Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muchas felicidades a mi amiguita Angie Melisa Palacio Villa Gómez, gracias a Dios porque el día de hoy 10 de septiembre le ha permitido cumplir 11 añitos, yo sé que tú nos escuchas todos los días Angie, gloria a Dios por eso. Te mando muchos abrazos y besos a la distancia hasta Ecuador, tu mami Marjorie Villa Gómez te manda muchos besos y te manda decir que te ama mucho, espero que te la pases muy bien en compañía de todos los que te quieren, pero sobre todo en compañía de Jesús. Ya el día de hoy es mitad de semana y vamos a continuar con la historia que iniciamos el día de ayer, para hoy se titula Otra Voz y la lectura bíblica la podrás encontrar en Proverbios 4, versículos 20 al 22. Atiende a mis palabras hijo mío, préstales atención, ellas dan vida y salud a todo el que las haya. Los asustados cazadores miraron a la angustiada mujer que corría hacia ellos y a las dos niñas que estaban en tierra, luego salieron corriendo hacia el interior del bosque. Yo corrí hacia mis hijas y al momento ellas se levantaron y se echaron en mis brazos, lloraban en forma incontrolable y las abracé fuertemente. Creí que las habían matado, nos habrían matado mamá, dijo Rhonda, de no haber sido porque nos gritaste diciendo que nos tiráramos al suelo. ¿Qué? Yo no les grité, yo no les dije que se echaran al suelo. Sí mamá, tú nos dijiste que nos echáramos al suelo, lo único que yo hice fue gritarles a los cazadores. Era tu voz mamá, estoy segura, insistió Rhonda. Los ojos se me llenaron de lágrimas al darme cuenta de que Dios había salvado la vida de mis hijas hablándoles a ellas con mi aguda voz de soprano, no con una ronca voz de bajo ni de tenor. Más tarde, cuando mi esposo llegó a casa, fuimos a ver el lugar donde las niñas habían estado. Sacando un cortaplumas de su bolsillo, extrajo una bala del tronco de un árbol que estaba precisamente detrás del lugar donde se encontraban las chicas. El otro plomo lo encontró en el árbol de al lado. Ambos estaban al mismo nivel de la cabeza de mis hijas mientras montaban bicicleta. Si Kelly y Rhonda no se hubieran acostumbrado a reconocer y a obedecer mi voz, no se habrían echado al suelo de inmediato. Dios también nos habla a través de nuestros familiares y amigos. En ocasiones lo hace directamente, utilizando una voz que conocemos y que captará nuestra atención. De esa forma nos libra del peligro y de la destrucción. Nuestra tarea es escuchar para oír el mensaje de Dios, sin importar qué método de comunicación decida utilizar. Cuando somos jóvenes, queremos que nos dejen hacer lo que nos plazca. No queremos que nuestros papás se metan en nuestra vida. Pero yo sé que tú no eres así, amiguito. Yo sé que tú tienes temor de Dios o que estás conociendo al Dios vivo, al Dios que te escucha, al Dios que te acompaña al día a día. Por eso es importante saber reconocer la voz de nuestros padres y ser obedientes. Al igual que Kelly y Rhonda, ellas evitaron una tragedia porque sabían obedecer a sus padres. De la misma manera como obedecemos a nuestros papás, debemos obedecer a nuestro Padre Celestial. Recuerda que estamos de paso por esta tierra porque vamos hacia la Cánoran Celestial. Dios te bendiga. Esta fue una presentación de Canine 7 Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!